Por fin llega el día El día de los inocentes Y ahora llamamos a mi madre ¿Quién es? Buenos días, somos la policía Uy, ¿ha sucedido algo, agente? Hemos visto por cámaras de seguridad a su hijo robando ¿Cómo? Pues exactamente, ha robado una caja de cigarrillos y alcohol ¡Con mi me va a dar algo! Necesitaríamos que trajera a su hijo a la comisaría para hacerle la declaración Qué vergüenza, agente, de verdad Pero no se preocupe, porque yo me encargo de traerlo ¡Este se va a enterar! ¡Buenos días, mamá! ¡Buenos días serán por ti! ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? Que me llamo la policía ¡Y lo sé todo! ¿Policía? ¿Qué policía? ¡Aquí, no digas nada! ¡Se usará todo en tu contra! ¡Es el día de los inocentes! ¡Feliz día de los inocentes! ¡Feliz día de los inocentes! Gracias.